¿Cómo están amigos? Estamos en Frutillar, específicamente en la zona rural de Cásman, este hermoso campo donde estamos reunidos con muchos agricultores que han venido a conocer cómo es la tecnología de los drones. Adelante y disfruten de este momento junto a nosotros. ¿Cómo está? ¿De dónde nos viene a visitar? Yo vengo de la Unión. ¿Y cuál es su acercamiento con los drones? ¿Ya ha conocido algo la experiencia o no? Sí. Mi hijo se dedica a trabajar con drones. ¿Y usted viene acompañando hoy día para ver la tecnología nueva? Para justamente ver el T40. ¿Qué le pareció? Extraordinario. ¿O te había visto las versiones anteriores? O sea, tiene una comparativa y una clara visión. Sí, porque ellos empezaron con el T20, ahora tiene el posto de 30. Me encantó lo rápido y eficiente del sistema. Esto abre un mundo de posibilidades. He entretenido participar en estas instancias donde son tremendamente nutritivas a nivel de conocimiento y ver nuevas tecnologías que están para quedarse al rato. El perdón es que me meta y me intrometa acá. ¿De qué están hablando? Yo fui medio con un T30 en el sol y estaba viendo las pruebas del hidrosensible, los maízes ya altos. ¿Y qué tal la experiencia ahí? Anduvo bastante bien. Bueno, ahora vamos a ver en breve los resultados de lo que se hizo acá. Sí, estamos esperando. ¿Están expectantes acá? Sí, estamos esperando. ¿Están haciendo apuestas ya? A ver si los pilla, vamos. Estamos esperando a ver si los pilla y a ver si se los vieron perdiendo, sí. Francisco, muchas gracias por ser el dueño de casa acá. ¿Tú estás en este momento con cuál...? Con el T30. Con el T30. Ahí evaluando el T40 y a ver si queda la plata ahora mismo. A ver si va a ser un precio. ¿Puedo prestar el campo? Claro. Nada es gratis la vida, dice. Claro. Que la gente se interiorice de esto y es la forma de poder avanzar en la agricultura inteligente porque es lo que se necesita, los costos tan elevados que uno tiene que buscar la forma de rentabilizar los cultivos y esta es una tremenda forma de hacerlo. ¿Estas actividades las hacen así siempre? ¿Son la misma tónica? Sí, siempre. Intentamos que sea lo más ameno para los participantes. Algunos que no tienen idea, no saben nada, que han tenido, a lo mejor escucharon algo por ahí, pero también vienen personas que son pilotos y que ya tienen más experiencia. Esa gama es muy rica porque finalmente hay un intercambio de información permanente en estos encuentros, ¿no? Sí, exacto, exacto. Siempre intentamos que vengan nuestros clientes también para que conozcan la tecnología y para que también den sus opiniones. Nuestros clientes son los que están día a día aprendiendo y viendo cosas nuevas, entonces la idea es que también se transmita esa información. ¿Ustedes recomendarían a las personas que van a ser invitadas en el futuro de estos días de campo participar en la actividad? Sí, completamente. Yo también, estoy de acuerdo. ¿Amigo tú también? Sí, totalmente. Somos cuatro a cero. Todos cordialmente invitados para que puedan venir a conocernos y compartir la experiencia. Comenzamos el cierre de nuestro día de campo. La verdad es que fueron varias horas de compartir con agricultores de la zona y vinieron amigos desde Valdivia por el norte hasta Puerto Varas y algunos entornos por ahí, conocer más sobre lo que son las tecnologías del dron, las posibilidades que se abren, tanto como para ser un operador de dron, para tener tu propio equipo o para recibir los servicios de algún amigo que comience o que está ya dentro de este rubro. Ustedes, si reciben una invitación de Drone Spray para ser parte de un día de campo, lo único que les puedo decir es que no se los pueden perder, porque si yo se los cuento, siempre me voy a dejar chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!